hola amigos bienvenidos a rodman el día de hoy les traigo un vídeo con la holger que a mi parecer es el arma meta del momento y pues hoy tenemos esta ruleta de un sniper mítico el ray tech que a mi parecer creo que pues como que esta skin debió salir en el pase pasado que era de agua o sea tiene más o menos esa pinta y pues muy bien vamos a ver la ruleta la skin de la chava está padre y obviamente el del arma o sea activision se la saca cada vez o sea hace sus armas míticas súper padres tenemos la skin de la me gustaría este skin me late me late y vamos a analizar la ruleta tenemos aquí ok está muy leto nada mal porque tiene movimiento lo que nadie quiere la mochilita se parece a una que ya dieron obviamente que la que dieron no tenía movimiento y ese traje aéreo me interesa me interesa porque creo que tiene ahí movimiento y la combinación de colores está padre tenemos aquí un emote hasta chido está chido me gustaría la moto también ok aquí tenemos la jordi y también se ve muy padre a ver aquí bromo de luna acá ok tiene movimiento bromo está bonita y la mira está no sé hay que checarla a ver cómo es la mira y aquí tenemos una una legendaria tranquilo bro no no quiero por el momento pero de brome me metí me metí a ver hay que regresar a la ruleta pero de por poquito y acepto ahí un pvp la manera pvp era una privada pues pero en equipo a mí me gustaría así contra una persona y ya está no así que muy bien pues aquí vamos a hacer nuestras tiradas en este caso como es mítica pues hay que hacer cinco tiradas y pues hay que prepararnos para la primera es que no sé en qué ponerme pero yo creo que aquí en el arma me voy a dejar la primera o en lo que no quiero no me podría poner en la tarjeta y ya de ahí de ir descartando su musiquita está chida o el acá bro aquí me voy a poner y voy a hacer mi primer tirada el acá el acá la skin el acá la skin o la legendaria ok ok tenemos el amuleto que no está mal pero pues bro necesita algo más segunda tirada brother por favor el acá el acá ok el traje aéreo no me quejo por el momento no me quejo o sea el traje aéreo me late me gustaría la skin el acá y el emote igual y la shorty también tercera tirada la brother no 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 ok vamos por la cuarta tirada bro o sea pues me voy a tener que poner aquí en el arma no en el personaje en el personaje el acá no si en el arma cuarta tirada brother por favor el personaje el personaje ok o sea es que no está fea pero pues hay otras cosas y a ver vamos a hacer la última tirada recuerden que en la mítica hacemos cinco tiradas y pues se puede venir algo interesante la skin la skin por favor el acá la skin o el acá la skin el acá bro bro el acá está súper bonita bro está muy padre no te pases o sea creo que prefería el acá honestamente que la skin porque la skin ya tengo la de ghost bro pero el acá bro o sea ya tengo dos con movimiento la que saqué en cajas y esta perfectísimo la skin o sea estaba chida la skin pero esta shorty también se veía bien y pues obviamente aquí en la mítica pero pues era muy improbable así que muy bien amigos pues vamos a pasar a la partida con la holger el arma meta del momento vamos a tirar plomo muy bien amigos pues ya va a iniciar la partida punto caliente en crash ya saben que este es de los mapas que más salen en ranked y pues vamos a probar la holger a ver qué tal está esta temporada con mira ya se la saben porque parece que así está muy rota uh brother ten cuidado ahí con el pin porque va medio lagueado ah ok ¿dónde estás brother? uh para la lobby que charla ahí brother o sea lo estoy dejando ahí vivir ando comiendo mocos pero muy bien a ver ok parece que ahí hay uno ok ya nos dieron la vuelta pero no importa a ver bro aquí anda mi hermanito aguántame ok para la lobby brother es que si o sea ah no yo pensé que lo tenía bien a la espalda pero nena aquí brother te llamabas o sea sigue siendo brother es que me da estos lagazos que no me agradan nada o sea y es porque se para de manera puntual o sea cuando estoy frente a uno dice uh creo que es brother o sea sí carnal o sea esa AK está padre se la paso por eso ok vamos a arrascar unas kills brother se movió medio raro o es un internet que será ok muy bien parece que brother es que traigo un problema o sea traigo un problema con las termitas con las granadas de gas que no sé por qué al tirarla siempre o la pego a la pared o tranquilo bro será para la lobby ok tranquilo bro me gusta como se ve este camuflaje de oro me late me late ahí está brother para la lobby uh mi hermano es que esto tiene tantas balas y se me hace absurdo que con la mira o sea de mucho más o sea es algo muy raro y que ahora brother voy a probar en más armas o sea ponerles tranquilo bro tranquilo tranquilo bro perfecto mi hermano es que esto es un abuso ponerla más armas con las que casi no me hallo por decir la kn que otra vez puedo decir con la bison me cuesta pero la bison tiene algo como que con la mira yo que he jugado en br como que no me hallo tampoco pero no sé es que br es una cosa y multijugador otra así que hay que ver que tal funciona yo creo que ese va a ser mi siguiente video con la bison pero con con una mira ok vamos a tomar el punto bro será para el lobby uh brother te llamabas esa espía está padre no me salió brother ghost ghost me tengo que vengar brother o sea es que este ghost ese que trae blanca me trae ya de su hijo pero muy bien a ver vamos a componer el asunto creo que brother para el lobby ya estuvo uh aquí viene otra vez uh mi hermano ahora si te llamamos o sea ya te gustó esquila para el lobby aquí tenemos otro uh mi hermano perfectísimo vamos a sacar las rachas vamos vamos es que esto tiene muchas balas y ayuda a ver aquí vamos a rascar unas kills una para mi dos para mi aquí va la tercera claro que si tercera la cuarta con cera uh se me fue se me fue cera pero brother se traba un poco ay ese brother tiene el aviso necon mira vamos a ver que tal funciona se calman por favor hola brother tranquilo ahí con los hacks es que ya ni sabes si es la killcam o en verdad trae algo brother no mi hermano es que ya llevo cuantas kills o sea ya llevo cuatro creo o sea que no mato a nada a ver pues ya vamos porque me da coraje tenemos un brother mira mi hermano brother no me digas esto o sea o sea va pintando mal pero muy bien vamos perdiendo pero si tomamos este punto la podemos hacer eh a ver por aquí tienen que subir que onda carnalito para la lobby tú también mi hermano te llamabas ok hasta uno ok vamos a tirar la racha tranquilo bro tan agresivo perfecto hay que subir hay que subir brother es que se llevan ya el punto mi hermano o sea no maten nada bueno ahí ayudé un poco ok ya lo tomaron así que no hay problema que haya muerto uno brother no ni uno o sea nada al por fin brother otra vez lo tomaron entra mi hermano no es que ese gol de laca me trae pero a pan y agua eh no hay más muy bien ok ok vamos bros brother no es que me salió aquí a razón de que me salió o sea es que ya no se sabe o sea hay muchos jugadores a los dos mi hermano es neta ah ok con un operador yo pensé que era la fene y dije brother o sea todas tuvieron que dar de todas de cadera y que te den a los ok brother brother si perfecto perfecto brother no es que la holger tiene muchísimas balas o sea creo que si es un abuso así que muy bien vamos a recuperarnos hay que remontar esto compañero métanse a alguien no por favor o sea métanse a alguien porque alguien tiene que limpiar y otros tienen que estar adentro brother será para el lobby a verlo también ya estuvo bueno bro mi hermano nos quemaron ok ahí está ya se va a empatar esto se va a empatar me agrada me agrada vamos para acá uh brother donde se metió aquí está brother no ahí está uh será me dejó bien ceguetas pero ni así ok ahí está ahí está vamos a remontar ahí está el ghost que me trae ahí está perfecto mi hermano perfecto mi hermano otra vez bien ceguetas no ya no brother tomamos ventaja pero esto uh mi hermano no me digas ya nos empataron ya nos rebasaron tenemos que ir con todo pero pues ya saben que yo cuando saco el operador cuando saco el operador me matan bro o sea no hay más ok no están a cuatro tres puntos bro o sea no ahí está ahí está perfecto uh mi hermano te llamabas mi brother que final de partida o sea a tres puntos mi hermano o sea yo me hubiera encerrado como un champion si hubiera sido el enemigo o sea me pongo en la esquina y a ver sácame bro pero o sea ni con orden de aprehensión me sacas pero muy bien como vieron el arma sigue siendo yo creo que la mejor tiene muchísimas balas la dispersión con la mira para sorpresa de todos va muy bien y pues yo creo que es el arma a vencer muy bien amigos espero que les haya gustado este video nos vemos en un próximo bye